La cuarta edición de esta feria de carreras es el Becario Te Muestra, esta feria organizada por el Gobierno Provincial. Esperamos la participación de chicos de Victoria, Nogoyá, Diamante, de La Paz, de todo lo que es Paraná Campaña. Tenemos más de 2.000 jóvenes confirmados que van a transitar hoy y mañana en esta feria. 43 expositores, todas las universidades con asiento en la provincia y también la Universidad Nacional de Rosario, las universidades de Santa Fe, todos los institutos terciarios y además la Secretaría de Juventud y la Policía de la Provincia y Prefectura Naval que por primera vez participan en esta feria. Nosotros en este momento desde el Becario estamos becando 800 carreras, esos se los estamos brindando también como información hoy. Aparte, a partir de octubre comienza la distribución de formularios para el 2017. Es importante que los chicos se asesoren también de cómo hacer el trámite, cómo llenar el formulario. Y también tenemos el stand de mapa de carreras prioritarias, donde les mostramos que de las 800 carreras hay 130 que son estratégicas para entrar ríos en cuatro sectores, salud, producción, turismo y educación. Queremos que lo sepan porque hay muchos chicos que no saben qué estudiar, no tienen una vocación realmente marcada. Entonces, bueno, mejor apuntar a una carrera que tenga una buena salida laboral el día de mañana para poder insertarnos más fácilmente en la sociedad. La verdad que está muy lindo el ambiente, muy cómodo. Y bueno, brindarles un espacio a los chicos de tarde, acompañarlos en esta toma de decisión que tienen que hacer para que se lleven todas las herramientas que están hoy acá a disposición de ellos. También tenemos charlas de orientación vocacional que se van a ir desarrollando cada una hora, que es muy importante que las aprovechen. Y también hemos incorporado charlas de nutrición y actividad física para que el rendimiento académico sea el óptimo realmente, para que los chicos entiendan de que es muy importante alimentarse bien y moverse, y de esa forma aprovechar al máximo los conocimientos que se van a adquirir. ¡Gracias! ¡Gracias!